Eso es así y así estamos. Bueno, para la gente de YouTube, hola gente de YouTube, estamos en... en... en Twitch. Ya tocaba volver a Twitch. Hostia, fijaos que estoy pensando en comprarme un PC nuevo, o sea, en comprarme un PC aquí de la hostia en vinagre, ¿vale? Y estoy en directo, ¿vale? Eso ya es una cosa. Con 200 ventanas abiertas, con la capturadora funcionando, editando un vídeo, además de editando un vídeo, o sea, está... está lo que se llama renderizando un vídeo. Y el PC va como la puta seda, yo no sé qué pasa. Bueno, luego le pones un juego y se... y se... y se le va. Se le va la pinza. Bueno, pues aquí estamos. No vamos a jugar desde el principio. Ya me he hecho el... la primera parte del tutorial. ¿Por qué? Porque la primera parte... o sea, la isla esta. Esta isla de aquí es el tutorial del juego. Esta isla es el tutorial. Es así. Ahora tengo que ir al punto este. Y claro... comentaros. Es un juego para gente con problemas en la cabeza. O sea, ya os lo digo. Es un juego para... para gente que tiene problemas mentales. O sea... hay una cosa que no he hecho. Estamos muy lejos, ¿no? Sí. Y desde ahí arriba. Dale un momento. Quiero comprobar... Quiero... quiero comprobar una cosa. ¡La, la, la! ¡Vamos a cambiar el tiempo! Venga, dale. Si son... ¿Ves cómo es un juego para gente con problemas mentales? Cambiarse el tiempo, vale. Eso sí. Lo único que no me gusta del Zelda es el puto control. Yo lo del control lo sigo sin entender. ¿Cómo lo pueden hacer? A ver, de aquí puedo. Vamos a abrir de aquí. Es que cuando veo los techos así... Es que tengo un poder que es para atravesar los techos. Que es este. Y cuando veo eso... Pues me da por... Por intentarlo, pero no. Bueno. Vale. Hostia. ¡La, la, 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 la! ¡Qué bien se mueve el juego! ¡Me cago en la leche, Merche! ¡Qué bonito es! Bueno. 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 Hostias. Se me está ocurriendo una cosa. ¿A dónde tengo que ir para allá? Mirad. Un... Un tema, ¿vale? Un tema. Un tema. Un tema, un tema. Ah, solo tengo dos. Solo tengo dos. Ah, bueno. Pero espérate. No pasa nada. Con dos puedo hacerlo. Vale. A ver. Vamos a ver. Darme un momento. Cuando os digo que hay que estar un poco grillado. Vale. En este juego. ¿Es porque hay que estar un poquito grillado? A ver. No. Esto no. Yo no soy partidario de hacer lo que voy a hacer ahora. Si miras las obras de arte. Que este juego no es para hacer casas. Wendy. Este juego no es para hacer casas. Tú estás jugando mal. Estás haciendo casas. No hay que hacer casas en este juego. No hay que hacer casas. No lo veo yo muy claro, ¿eh? No lo veo yo muy claro. No, no, no. No lo veía yo muy claro en esto, ¿eh? Está haciendo casas flotantes. Sí, sí, sí. No lo veo yo muy claro. No lo veo yo. O sea, así a lo mejor lo veo más claro. Ahí. Este. Lo sigo sin ver claro, pero lo quería intentar. Pero ya estuviste jugando, cabrón. Yo no vi ese pájaro todavía. Hostia, pero si solo... Mira, solo he hecho los tres templos. He jugado hasta mañana. He jugado tres horas. Tres horitas. ¡Claro! A ver. Tengo un problema. ¿Y si hago contrapeso? No. No. No, no, no. Bueno, pues ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Yo no sé cómo se guardan. Todavía estás, así que me piro. Ella ha hecho más casas que tú. Te digo yo, claro. Si es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno. No pasa nada. Tenemos que ir para acá. Vale. Bueno. ¡Ja! Tengo que ir a conseguir un corazoncito más allá arribota. Creo. Creo que se arriba. Vale. O sea, yo casas no hago porque no sirven para nada hacer una casa. ¿Qué suena? No, que se hace de noche. Hostias, espérate. Claro. A ver. Tengo armas como esta. Pero me hace ilusión. Pero es que no sirve para nada. O sea, no tienes un sitio para vacilar cosas. O sea, no sé si ves... Si yo ver, pues yo me seco... Yo me seco haciendo así. Ahí. Hostias. La... La, 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 la. Hostia, me voy a morir. Con ir rápido a todos los lados y pegando brincos. ¡Eh! Ni a no, ni a no, ni a... Vale. Me imagino que sí por ahí. Hay una florecita. ¿Y esta florecita? ¡Coño! Ah, que aquí había un Colog. Aquí había un Colog. Un Colog, hijo puta. Porque a los Colog... Son unos cabrones. Eh... Por cierto. Me he pillado la edición coleccionista de... No de Zelda, ojalá. Porque no la he encontrado. Sino de... De la guía. Las guías me gustan mucho. Me gustan mucho, sobre todo, los juegos que son la hostia. Pues eso. A ver cómo cojones... Subo yo ahí arriba. Porque mi técnica de... De juntar palos no va a... No va a funcionar aquí. O sea, juntar palos es... Dejar medio juego vacío de troncos y juntarlos... Y pegarlos unos a... Al lado de otros. Y hacerte una escalera. Tú, guapa. Hostias, tengo que... Tengo que hacer... Así las aso. ¡Jejeje! Toma. Toma, toma, toma. Venga, ¡vamos! Hostia, que me he quemado yo solo. Me voy a morir. Me voy a morir. Sigo diciendo... Que... Este juego tiene un problema... En los putos menús. Odio los menús de este juego. Creo que voy a tener que ir a la nieve otra vez. Así que vamos a hacer... Vamos a hacernos aquí... La barbacoa. La barbacoa. Eh, cocinar. No, coger, no. Cocinar. ¡No! ¡Putos menús! Un minuto. Ah, dos minutos. Cocinar. El... El tocho. El de... El de... El de... Este. Ah, mira. Ya se ha... Me puedo quitar esto. ¡Hombre! Estefanime, ¿qué tal? Guapísima, ¿cómo estás? Ostras, no he cambiado el título del... Del este. Tears... Of... De... Kindwen. ¿Qué tal, Estefanime? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿se oye bien el juego? La, 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 la. ¡Suuu! Bueno. Pues vamos allá. A ver. Tengo que ir allí. ¿Dónde estoy? No, si es que estoy aquí. Hostias, ¿tengo que hacer toda la vuelta esta? Joder, tú. Vaya movida. Aquí es donde la última vez que morí. Todo bien se escucha. Gracias. Pues a ver. Como voy a entrar en la nieve, me voy a... Me voy a... Me voy a tomar un poquito de... El de doce minutos. Vamos a darle. Mira, mira, mira... Mira qué colores saca, ¿eh? Toma ya. Vamos a la nieve. Sube, sube, sube. Ahí está. Por cierto, el traje que llevo, solo la parte de abajo es de nieve. Tengo que todavía hay que controlar... Hay que encontrar otro... Otra historia. Y la luna. Joder, sale la mitad de la luna solo. Hostia, lo he encontrado. Espera, espera, espera. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No, por favor. Estoy tochetado, ¿eh? ¿Eh, Wendy? Estoy tochetado. Hostia, se me ha roto la... Se me ha roto la... Bueno, pues te meto con esto. Tochetado. Wendy estará diciendo... Ah, tengo que viciar más que él. Porque ya no sé qué. Madre mía. Todo esto no lo he visto. Y yo he jugado solo hoy. Porque ayer no jugué. Flechitas. Ahí me reí como subnormal. ¡Ca, ca, 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 ca! Te rías como un personaje de One Piece. ¡A, ca, 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 ca! ¡A, ca, 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 ca! ¿Por dónde cojones subo? La madre que me parió. ¿Cómo he subido antes? ¿Por dónde subí antes? Hombre Es que este link Aparte No es spoiler porque es una Es una imaginación mía De lo que creo Que es lo que pasa Al principio del juego Lo corre demasiado bien la Switch La Switch lo corre demasiado bien Al principio del juego Cuando vas a rescatar a Zelda Que se cae por el hoyo Desaparece Y tú apareces luego en un sitio ahí desnudo No quiero decir nada Madre mía tú, Fast and Furious aquí Y esta zona de Fast and Furious Madre mía Está todo guapo Vamos a hablar con el señor Sí, a ver Estas balsas molan Si pudieran girar Fondo de la tirugía así Bueno Pues mi teoría es que Pasan varios años Antes de que despierte Link de nuevo Después de lo que ocurre Es lo que pienso Que pasan varios años Ay, pobrecita Dame un momento Que tengo que escribir a alguien Pa, 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 pa Dame un momentito Que estoy Estoy gestionando Unas cosas Tranquilamente puede haber pasado Otros 100 años Así como el de Nitro 64 El héroe del tiempo Y el Wing Waker El héroe del viento Este es el link El héroe de las Si es tardas El héroe de las Si es tardas Me ha molado El héroe de las Si es tardas Me ha gustado muchísimo Pero vamos Este link Es el link Este link Es el link Ingeniero Para mi Es el puto link Ingeniero ¿Por qué? Pues porque No, no quiero descansar Pues porque Es que este Este juego Es un juego Para ingenieros Es un juego Para ingenieros Este juego En serio Ingenieros Y gente Y gente Que Yo que sé Que tiene mucho tiempo libre También A ver ¿Ves? Yo ahora mismo me tiro Ahora hay que ser creativo ¿Cómo cojones subo ahí arriba? Porque quiero subir Aquí arriba Para ir así Y hacer clack O subir aquí Hacer así Y hacer clack O La siguiente estrategia que tengo es Hacer todo esto Así, así, así Así, así El camino que hice al principio Y para constructores de casas No, no, no Los que hacéis casas En este juego Estáis mal de la cabeza Lo siento mucho Lo siento mucho Wendy Lo tuyo Lo tuyo no tiene nombre Pongo a hacer Casas en un juego Que no es de supervivencia Vamos, dale Toreto Porque estoy muy normal Señor Yo sí, soy normalísimo Soy normalísimo Siempre se me olvida Cual es el botón de saltar Y el de atacar Ahora soy el único que piensa Que cuando agarras a Link En voz En Brezo de Air Es la versión Monger Del mismo Como matas a Gano En signo De los memoria Te muestra Un Link Se cargó 6 centaleones Dorados Junto con 400 bichos Es verdad Ay mira Aquí hay unas escaleras De todas formas Esto sigue siendo El puto tutorial O sea Sigue siendo el puto tutorial Y Link Medio desnudo Todo el tutorial Debe tener los pezones Ah bueno Que se los quitan Es verdad No vaya a ser Que se escandalice Alguien por ver Unos pezones De un elfo De un elfo No vaya a ser Bueno Yo ¿Por qué llevo? Voy, voy, voy Ay Dios Que pereza Por lo que La espadita El niño de la espada Coño Con el hacha Que me voy a quemar Los ojos Voy a ir por esas escaleras A ver que hay allí Buah Me he enfrentado Antes en un golem Capítulo 3 De la serie De YouTube Me he enfrentado Antes A un golem Que ha molado Muchísimo Super original Combatir con el golem Un golem Muy gigante Muy grande O sea Gigante gigante Bueno Pues aquí empieza El tetris Venga vamos No El tetris El tetris El tetris El tetris ¿Y qué va a salir de aquí? Un subnormal Porque yo a los Kolog Los odio Y supone que él no pudo Matarlo Pero tú sí Que te agarras Dos dentaleones Y te faltan manos Para Llevo ocho semillas De Kolog Son los bichos Más odiosos No sé cuántos habrá En este juego Pero seguro que habrá Tres millones Cuatrocientos mil Cuatrocientos veintinueve Ahí me maté el golem Ahí En esa esplanadita Bueno pues eso Que habrá Doscientos mil millones Trescientos cuarenta y tres mil Cuatrocientos veintisiete Coma dos Para que luego Te digan gracias Por haber participado En esta búsqueda Y le tengas que decir Cómbeme los huevos Básicamente Tengo la tranquilidad Que habrá menos Kolog Que juegos de Zelda Que se pasa a Wendy Eso siempre Pero si a Wendy Solo le gusta hacer casitas En los otros Zeldas Se puede hacer casitas No Entonces claro Si Wendy no ha visto Ese pájaro No ha visto El El poder De teletransportarse No Ahora lo enseño En cuanto tenga oportunidad Fíjate Que Me da Me dan el poder Y Y Me puse a hacer Una puta escalera Al Al infierno Y lo podía haber hecho Con el poder Pero bueno Me lo pude pasar De otra forma Mira el dragonchito Que majos Pasaron cosas Seren Y Que haya gente Que todavía Este diciendo Que Que Le puede quitar El gotic Al Zelda El Final Fantasy Y 16 Dios mío Si es que Oye necesito armas mejores O Bueno Me puedo hacer un arma Ahora Vale A ver Ya estamos aquí Vale Vamos a seguir por aquí Aquí me hice yo una barca A ver payaso Hostia Vaya hostia La he llevado Ah mira Mira Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Joder Me equivoco con los botones Voy a hacer una cosita Voy a sacar esto Voy a sacar esto No No Me he confundido Diablo y Final Fantasy Gotis Si Mis cojones Yo creo que el único Que puede estar cerca Cerca Eh Es Starfield Madre que me parió Cerca Cerca eh Aquí no hay nada Me cago en mi vida Ambos sabemos que lo vuelve Lo vuelve a ganar el Den Ring No 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 Ayer Ayer me dijeron Me preguntaron Eh Que pasa ahora con tu dios El Den Ring Que ya Que dice Y respondí Pues que está En el segundo puesto Lo siento Yo soy más de Zelda Que del Den Ring Lo siento mucho Ahí no No comparto Eh No comparto No comparto Vale A ver Vale Estoy viendo posibilidades Bueno Pues vamos a sacar El enfermo Que llevo dentro Vámonos No Esto no Este tampoco Coño con los botones Me confundo Porque No está Bien Lo de los botones No Pues aquí no voy a poder Hacer nada de esto Ahora que me acuerdo Ahora que lo estoy viendo Si no hay árboles Vaya Virgen Tengo todos estos poderes Este cual era? Mapa El poder del mapa Tengo Uh Espera Ven el diario de viaje Que susto Digo Es que tengo un viaje rápido Tengo viaje rápido Que susto me da El puto mapa Tendría que llegar aquí Pero claro Es que es La puta madre Que parió Y yo Claro Teletra Ojo cuidado Ojo cuidado Que me venía Al principio No 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 Es el camino fácil Me venía al principio Me venía al principio Del juego A saber Dice Eso es lo fácil La polla Ah bueno Que estoy Estoy en lo alto Estoy en lo alto Bueno Los cratos Ya veréis Ya veréis Os vais a partir el culo Os vais Estoy seguro Que con lo que voy a intentar hacer Os vais a partir el culo Largo Y difícil No es lo mismo Ay pajarillo Vale Esto Wow O sea que está a la vuelta Está a la vuelta Ay la virgen Bueno Os vais a reír muchísimo Con lo que voy a intentar Yo creo que os vais a reír No Uy Cago en la puta Uy Casi se va Joder Porque no se mueve Cago en la puta A ver Si claro Espera 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 Relaja Uy Uy Que me caigo Joder Tú Que estabilidad Tiene esta puta Mierda No Pues nada Un poquito pa'lante Otra vez No No Me caigo No Tira pa'lá Oye Espera 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 un momento ¿Dónde? ¿Dónde he llegado otra vez? ¿Dónde he llegado otra vez? Mi puta madre ¿Cómo sabía yo que me iba a pasar esto? Que voy a morir en el agua Es que no me No puede ser No puede ser Me voy a morir en el agua No Su puta madre Bueno No 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 Me queda un pollo Lo voy a utilizar Vale Uf Que susto Lo voy a utilizar Ah bueno Cojones 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 Coño Baja Hijo de pollo A ver Tananan 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 No 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 Su puta madre Ah Pero que no se calle el puto pollo de los cojones Su puta madre La primera vez que lo utilice pasó lo mismo Eso no tiene que Eso no tiene un resultado Si que me voy a ir a la puta Eso es el resultado Que me voy a ir Me voy a ir a la puta Pero vamos Ah bueno Puedo hacer así Vale Puedo hacer así Espera Ah va Otra vez A tomar por culo Bueno Pues nada Mira como vuela el hijo puta Hostias Vamos No Vuelas mejor que yo Eh 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 Planea planea Hostia Hostia No no Bueno Tengo que caer el agua Muerte por Kiki Otra vez ¿Dónde hay agua aquí? No hay agua Ahí hay agua Ahí hay agua Aquí hay agua Aquí hay agua Llego al agua Llego al agua Llego al agua Hostia 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 Hola Hola Lore ¿Cómo estás? Guapísima ¿Qué tal? Me cago en la puta No tengo Bueno No pasa nada Ah bueno Esto no pasa Hostia Bueno Da igual El resultado es el mismo Creo Le quieres pegar Le quieres pegar a Bien Muy bien Lore Muy bien Muy contento Muy feliz Muy de todo Hola señor Que me das luz Muy bien Muy bien Estoy muy bien Lore Porque llevo O sea Tengo varios escudos ¿Vale? Y llevo el peor de todos Tengo un escudo que echa fuego Muy bien Muy bien Ya Ya sabréis por qué En un futuro Ah mira Lo que voy a hacer Despieres Este palo Que me confundo Siempre botón cojones Palo con piedra Palo con piedra Es bien Hostia Pues mira Mira lo que voy a hacer No No, no, no No quiero cristales energéticos No, y esto tampoco No, no, no No, no quiero No, no quiero No, no quiero Yo voy a pelo Hostias Tengo un problema Pasé y compré sin compromiso Sí, sí Tengo un problema Tengo un problema Tengo que volver hacia atrás A no ser Que la gente está maja de aquí Sí, por aquí ya he pasado Hombre, por las tres horas No fui a piñón, eh Me distraje un poco Por los Por los lugares No fui a piñón Ni mucho menos Que hay que aprovechar Que hoy puedo A ver Que no he jugado Porque no he querido Esa es otra cosa Porque hay cosas Más importantes En mi vida Y eso He jugado tres horitas Tengo a medias Redfall Ni siquiera Lo he vuelto a tocar Después de Dos horitas que he jugado El Jedi He jugado una hora Esta semana El Death Island Pues Bien, gracias Y ya está Y ya está Me está dando mucho Toc llevar el El turbocompresor Ese que llevo ahí Torcido Pero bueno No pasa nada Ahí estamos Madre mía Si es que soy Soy lo mejor Dale cañón Vámonos Por aquí no has pasado Wendy, ¿no? Claro Te habrás hecho una casa Ahí en la orilla del río Vi que estaba muy sola Vi que todavía dormí Y na-na-na-na-na-na Ah, tengo una pregunta muy seria ¿Se podrán duplicar cosas como antes Con los arcos dobles de flechas eléctricas? Pues ni puta idea Vale Vale Tengo que venir aquí ¿Por qué pongo? ¿Por qué? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué los juegos de Nintendo Funcionan raramente? Vale Vale ¿Por aquí voy bien? No Es justamente al lado contrario O sea Es aquí Cuidado que ahora va a ser abajo Como sea abajo Me parto los huevos Qué hermoso es el furro Pero yo no hablo con él Porque me llevo mal con él Que es abajo, tío ¿Es abajo o arriba? No No, 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 no No, no No puede ser ahí arriba ¿Cómo hostia subo yo ahí arriba? Edge Quieto No, no, no Ah, coño Mirad Solo se puede Se tiene que ir como yo estoy diciendo Te tienes que teletransportar Ahí arriba Y desde ahí arriba Saltar a una de esas dos Esto es el inicio Es la cámara del despertar Entonces Creo que sales por aquí Y ya saltas a la isla que hay arriba Bueno Vamos a volver a intentar O sea que lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo mal No Voy a hablar De nada del juego Solo lo que muestra el juego Yo ya he ido al templo Ah, coño Ya sé lo que hay que hacer Hay que ya hacer Lo que hay que hacer Si es que soy súper inteligente Es que yo no sé Cómo no soy más listo Eba Vale Sois un soldado Esto Porque no puedo subir Aquí No sé No No Tira Tira No, no, no Hostia Lo he quitado Ponlo Ven Ya pasó 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 Ahí Soy súper inteligente No lo esperaba Ninguno No os esperabais Este atajo Ninguno Que lo sepa Y este templito El plento El santuario Nació Para matar Ay, este señor Voy a hablar contigo ¿Qué pasa, colega? Vamos Dale caña Hostia Tengo que Tendría que haber Comprado Todos Los que había Abajo Vale Este me pide Células Voy por aquí Este ¿Este es a donde Tenía que venir yo ¿Me van a dar Otro poder? Ya me estoy estresando Hay muchos poderes Muchos poderes Sí, pues es este Justo Fijaos Pues había que Wendy No he utilizado Ni la forma fácil Ni la difícil He intentado hacerla difícil Pero la difícil Es imposible A no ser A no ser Que subas El poder De retroceder Los objetos O sea Hace retroceder A los objetos Como si fuese Pues el tiempo Vale Ahora Este cai De ahí arriba Vale Guapísimo Guapérrimo Estupendérrimo Ahora yo hago así ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Sube! 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 ¡Sube la radio! Dale, dale Dale para allá Dale, dale, dale ¡Eh! 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 ¡Para arriba! ¡Hostias! ¡Tú qué de posibilidades tienes esto! Ahí Lo pones aquí Lo estoy viendo Lo estoy viendo ¡Madre mía! Es que Es que Veis El juego en sí Es igual que el anterior Pero tiene cosas que no tiene Putas flechas Dame más ropa Que no quiero ir desnudo A Wendy seguro Que le flipa Que vaya desnudo Coño, espera, espera, espera Que me estoy estresando Vale Vale, ya sé Ya sé Súper inteligente Es poco, eh Lo que soy Ala Súper listo Soy súper listo Y súper hermoso Me ha dicho una persona Que me vaya muy bien hoy Que lo sepáis Qué bonito Hoy va a ser Zelda Mañana no va a ser nada El lunes La semana que viene A lo mejor Hay unos El fin de semana Si hay Si estamos con stream ¿Vale? Pero Tomaros que Lo de los stream Va a ser ahora Como Yo que sé Como un día festivo Como Cosas de casualidad Que van a Que voy a aparecer Por aquí Darme otro corazón ¿No? No me habéis dado nada No es que necesitaba un orbe luminoso Para una movida Para The Moving The Moving in the Night Bueno Wendy Cuando veas Cuando veas como se utiliza La mierda esa de planear Flipas ¿Eh? O sea Fácil no es O sea No hay nada fácil En este juego Nada 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 de nada Ah Mira Míralo 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 ¿Ves? Mira Pues mira Te voy a enseñar Como se utiliza Bueno Te voy a enseñar Como se utiliza Para que cuando llegues Tú aquí Digas Vale Soy súper buena Y lo manejo todo Como Como una diosa ¿Vale? Tú lo pones aquí En el carrilito ¿Vale? Lo pones aquí En el carrilito Lo sueltas Y hala A volar ¿A dónde tengo que ir? A volar ¿Qué quieres que baje? Pues le das para abajo Eh ¿A dónde tengo que ir? Vale Le das para abajo Hostias Voy a caer en el En el techo Espera Que voy a hacer un Voy a ir bajando Dando vueltas Mejor Los motores Hay que ponerle 4 Para que funcione Que voy a bajar En el techo Del Del templo Del tiempo ¿Por qué? Algo me dice Algo me está diciendo Mi mente me está diciendo Que voy a morir Ya lo sabía yo ¡Dios! ¡Me mato! ¡Otra vez! Yo quería subir ahí Mira que bonito Pimba Bueno Sí La batería La batería Es que no puedo estar Tranquilo en este juego Todo el mundo Quiere matarme La altura La La gravedad El agua El aire Sí Bueno Ya que estamos aquí Porque me van a hacer Utilizar esto Por cierto Faltan cosas O sea En el edificio este Cuando entra Cuando entra la primera vez Hay una cosa Ahí en el centro Que no te voy a decir Lo que es Bueno Para que lo veas Sale Pitch Sale 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 Jaxlat Diciendo Pitches 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 No te voy a mirar ¡Qué bonito! ¡Hola! Tú que has superado Los desafíos De los santuarios Tienes sus orbes Luminosas Más corazones Gracias Sí, gracias El poder canelas Que me toque el ouro millón Por favor ¡Guau! ¿Cuántos corazones Me va a dar? Uno Dios Te has estirado Hijo puto Si pudiera mezclar Los poderes del uno Con este Sería todo Joder Que sería todo Al traste De todas formas Hay muchos Hay muchos poderes Que se Que se Repiten Digamos ¿No? Vale A ver Resolver Los templos No te voy a mirar Que los quiero resolver Con mi propio arte De hacer casas Bueno, bueno Esa cara de Dios mío 200 santuarios De nuevo No He leído Que hay templos Como los de antaño Bueno, esta puerta Solo se puede abrir Si tienes cuatro corazones Porque es la puerta Que te absorbe la vida Como entrar en hacienda Igual Mentira Me habría matado Y aquí Supongo que se Terminara el tutorial Buah Aquí es cuando se lía Wendy, no mires Como esperaba Veo que al final Has logrado Abrir la puerta Tu cuerpo Sigue bajo el Influjo De Laura Malini Y aún no se ha Recuperado Del todo Pero sin duda Todavía hay Esperanza Los orbes luminosos Que has obtenido En los santuarios Han purificado Tu ser Yo soy puro No hemos pasado Mucho tiempo juntos Pero aún así Ha sido un honor Zelda no se equivocaba Contigo Te lo ruego Vela por ella Eres pura maldad Dice Que se Se fue a la puta Se ha muerto del todo El rurururu Bueno Claro Tutorial terminado La rima tiene premio Ostias Ah Mira Te voy a enseñar un poder Wendy A ver si te mola Ay que no puedo pasar Madre mía Que cosa Para arriba Ole 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 Ale Ole Joder Soy buenísimo Wendy está llorando Por el spoiler Pero si he dicho Wendy no mires Y va y mira Pues Wendy no mire Más spoiler Espera que aquí hay una Hay un saltamonte Vas a mirar Wendy si ya lo sé Uh la espada Me imagino que habrá que buscar los fragmentos de la espada ¿No? Qua 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 Lista Qua 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 ¿Cómo? ¿A que están en dos líneas temporales diferentes? Venga, ya sería la... Venga, verga. Oh, qué guapo. ¿La clava? Irule. Irule. Ahí está. Ahí abajo está Irule. Link Debes buscarme Su puta madre Ahora el loro Ahí está el castillo Joder, chaval Es que mira Hostias Bueno Bueno, bueno, bueno Hay islas por el cielo Hay islas por el cielo Hay 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 mucha Hay mucha chicha Hay mucha chicha Hay mucha chicha Bueno, pues Para abajo, ¿no? Por donde hay agua habrá Ya te puedo volver a ver y escuchar Hostia, me he caído Hostia, tío Hay marcas Hay unas marcas Ahí hay otra marca Ahí hay otra Espera, tú que me estoy distraiendo Mira, un templo No Más templos, no Buah, chaval ¿Te habéis visto la distancia de dibujado del puto juego? Me podría haber puesto más cerca de la orilla Y no morir Nada más llegar Me va a comer un Un pece de león De estos Ah 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 De amor Es del ansio Es que me hago Bueno Bueno, pues ya estoy en casa Joder, chaval Bueno, pues el tutorial Es como Como el 75% de muchos juegos De duración Voy a coger una libélula Me gusta la libélula No, no me gusta la libélula Las odio Pero el síndrome de diógenes del juego Me dice que tengo que Vale Mapita 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 Vale, mapita Ahí tengo que ir Vale Uf Se viene farmeo Toma Fruto ignio Y esto Esto es nuevo Fruto resplandeciente Uh Para que Haga lucecitas Bueno Pues voy a cortar El La grabación Para la gente de Youtube Adiós gente de Youtube Nos vemos